Ciudadanos y funcionarios públicos se mezclaron en esta actividad para sensibilizar a la comunidad sobre la conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente y qué mejor que con la siembra de centenares de árboles que se constituyen en los pulmones de la ciudad. Me gusta mucho, es una muy buena idea para mejorar el medio ambiente, para que la gente no bote basura y que las plantas estén muy bonitas, como el jardín botánico. Pues los árboles nos dan naturaleza, ellos también nos dan oxígeno, lo que nos hace respirar. Entonces ayuda mucho y yo creo que por eso estamos haciendo esta plantación de árboles. La alcaldía de Florida Blanca, la CMB, el área metropolitana y la policía de Bucaramanga lideraron esta iniciativa ambiental que garantiza el futuro crecimiento armónico y el desarrollo sostenible de una amplia zona de reserva forestal de la región. Una actividad fundamental que no se nos puede quedar en una foto, no se nos puede quedar solamente en un día que se realizan este tipo de actuaciones, sino que verdaderamente todos debemos estar en ese propósito de proteger nuestro medio ambiente, de conservarlo y dejarle a las generaciones venideras un mejor futuro y un mejor medio ambiente. Jornadas como esta se realizarán periódicamente en los diferentes sectores urbanos del área metropolitana de Bucaramanga para garantizar un ambiente sano y una mejor calidad del aire. Gracias. 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 Gracias.